Hola, ¿qué tal amigos de HogarTV? Bienvenidos a Bella al Instante, yo soy Rudi Borques y hoy tenemos un programa dedicado para todas aquellas mujeres que tienen el cabello corto y no saben cómo manejarlo. Hoy vine a la peluquería Marco Aldani, es una peluquería reconocida a nivel mundial, es española y hoy me encuentro con Brionis Miranda, él nos va a explicar qué vamos a hacer hoy con Karina. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos qué vamos a hacer hoy con Karina. Bueno, a ella le vamos a hacer una trenza recogida de lado, como tiene el pelo corto y que no se le dan tantos las orejas por fuera. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Ok, entonces los invito a todos ustedes para que vean este peinado. Bueno, para empezar, a ella le vamos a hacer una trenza como tiene el pelo corto, algo que no se note mucho las orejitas. Y vamos a comenzar a secar el capull. Vamos a empezar. Le ponemos el rollo para que agarre un poquito de onda en las puntas. Y comenzamos la trenza. A continuación desenreda cuidadosamente tu cabello y con la ayuda de los dedos toma un mechón de cabello del lado derecho y divídelo en tres partes. Poniendo el extremo izquierdo al centro y asimismo el extremo derecho, siempre realizándolo hacia adentro y tomando pequeños mechones de cada lado para incorporarlos en cada uno de los cabos de la trenza hasta llegar a la nuca y ajusta con horquillas negras. ¡Suscríbete al canal! Haz el mismo paso del otro lado de la cabeza hasta que esté todo recogido y al final se encuentre en las dos trenzas. Esto va a hacer que parezca que llevas una corona. No olvides asegurar ambas partes con sujetadores. ¡Suscríbete al canal! Retira el cepillo en forma de rulo y dale forma a tu flequillo con los dedos. ¡Suscríbete al canal! Para finalizar, fija el resultado con laca y obtendrás una trenza para fiesta perfectamente peinada y brillante. Bueno, esta fue una idea que nos dio hoy Brionis para cabellos cortos, pero Brionis, danos un breve resumen de lo que hiciste hoy. Bueno, como pueden ver, le hice un peinado para varias ocasiones como fiestas, matrimonios. Le secamos el flequillo, le hicimos dos trencitas y le recogimos todo el pelo. Ya como ella lo tiene corto, para que se vea todo el pelo recogido. Y ahí está. Listo, bueno, espero que ustedes se animen. Hoy, Karina, quedó divina para una fiesta. ¿Dónde te pueden contactar los televidentes? ¿Dónde pueden encontrar Marco Aldani? Bueno, pueden encontrar a Marco Aldani en Instagram, arroba Marco Aldani Colombia, en Twitter igual y en Facebook igual. Listo, bueno. Arroba Marco Aldani Colombia. Siempre bienvenido a Bello Listancia. Ah, gracias. Siempre. Y ustedes muy pendientes de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla, en YouTube, nos encuentran como Hogar TV Channel y en Facebook como Hogar TV. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Bello Listancia. Un abrazo para todos. ¡Suscríbete al canal!